También uno tiene que entender los contextos de los tiempos. Hay otro episodio de tu vida que es un abuso por parte de un sacerdote. Sí. Y eso, en esa época, porque ya me vas a contar el detalle, pero en esa época esas cosas se callaban. Y era un contexto de la época. Hoy día es inintendible pensarlo así. Sí. Es bueno que se haya estapado finalmente porque ya desde el Papa hacia abajo ya todos tienen orden prácticamente de tratar de que esto no suceda. Y ventilarlo inmediatamente para que no pasen mayores. Sí. Yo tenía unos 11 años y un hermano del colegio que no me hacía clase a mí. Me llevó a mí y a otro compañero de Bellocard de Mil a una sala de trabajos manuales en ese tiempo. Y quedaba en una cancha de tierra que teníamos detrás en el colegio, cancha que ya no existía en el colegio. Y no sé por qué razón nos dijo que fuéramos a esta sala. Yo estaba con equipo de gimnasia, porque habíamos tenido la última clase que había sido gimnasia, con pantalón y polera y zapatillas. Y apenas entramos a esta sala, cerró la puerta y me tomó en su brazo. Y me quería como, qué sé, besar o acercar su cara. Me acuerdo que, claro, con la cara transpirada y colorada, el tipo aquí como que me pegó con un par de mordiscos. Una cosa muy extraña. Y mi compañero se subió en una escalera de tijera, se puso ahí arribita para que no le hicieran nada. Y agarró de repente una caja que había y se la tiró y le pegó en la espalda a este señor y me soltó. Y ese fue el momento que aproveché de salir corriendo. Bueno, y este otro cabrón le tiró una chuleta y salió corriendo también. Me fui caminando, quedan así unos tres kilómetros más o menos, hasta la casa, corriendo y llorando. Llegué a la casa y me vieron en estas condiciones y les conté lo que había pasado. Y si yo tenía 11, mi hermano tenía 22. Y partió mi hermano del colegio, pero hecho en el úmero. Y pasó lo que tú decías recién, lamentablemente, en ese tiempo. Como a esconder las cosas, como a no reconocerlas. No fue antes de estar equivocada, no es lo que realmente pasó. Yo creo que lo entendió mal, qué sé yo. Bueno, yo, a Dios gracias, a mí no me afectó mayormente porque seguí viviendo tranquilamente. Y en el colegio evitaba porque todavía andaba por ahí en el patio. Si lo veía, pasaba por otro lado, lejos, qué sé yo. Pero, y después, ya grande, hace algunos años, lo conté yo en el colegio, a los directivos del colegio. Incluso me llamaron para que hiciera una declaración. Que queda constancia de lo que había pasado con este señor que ya está, que ya se murió hace mucho tiempo. Y de ahí, además, tomaron mucha fuerza ellos mismos como para ver lo que había pasado, que pasó con otros alumnos, también con otros señores que tomaron esta actitud. Pero cabe aclarar también, y quiero decirlo, yo amo a mi colegio Instituto Alonso Hercilla, hermanos Maristas. Si llevo tantos años cantando y con una vida normal y buena, es gracias a la educación que recibí en ese colegio. No solo lo académico, sino la cosa humana también.